La belleza es subjetiva y percibir lo bello en otra persona depende de rasgos culturales y de la educación que recibimos. Aún así, hay países que son mundialmente reconocidos por considerarse que tienen habitantes muy atractivos. Aunque hay muchas nacionalidades que pueden enlistarse con rasgos que les otorgan belleza física, aquí hay una selección de 20 latitudes que consideramos que presentan rasgos muy armónicos. Quédate para averiguar si tu país favorito está en la lista. Ucrania Ucrania es un país que destaca por sus mujeres hermosas, tanto que hay agencias matrimoniales para que hombres de todo el mundo busquen esposa ucraniana, y hay hipótesis del porqué de estas cualidades físicas. Una de las creencias es que las mujeres de Europa del Este son muy hermosas porque no sufrieron la destrucción física del terror de la caza de brujas en la Edad Media. De hecho, para la cultura eslava la palabra bruja significa persona sabia, así que una bruja era considerada una persona dotada de visión profética. Otra de las teorías es que las mujeres ucranianas tienen una mezcla de diferentes culturas por las invasiones que hubo en el territorio, lo que hizo que asimilaran rasgos de distintas etnias como mongoles, házaros y tribus nómadas asiáticas. Según una investigación genética de gran escala, el género femenino en Ucrania es al menos tres veces mayor que el masculino, pues los antepasados de las mujeres ucranianas llegaron a estas tierras 20.000 años antes de que apareciera la cultura Kukuteni-Tripilia, por lo que serían herederas de los genes de una raza muy antigua. Brasil Las mujeres brasileñas han sido identificadas como un estereotipo de belleza en muchos países, generalmente asociado con cuerpos bronceados que siempre están en el mar, pero mucha gente ignora algunas cuestiones que son muy importantes en esta cultura y que tienen que ver con cómo perciben su propio cuerpo. Lo más importante es que se trata de una nacionalidad muy sonriente, y es imprescindible para ellos contar con dientes blancos y perfectos, así que la mayoría de las personas recurren a aparatos ortopédicos, además de usar aceite de coco para mantenerlos muy blancos. Otra cuestión es que las curvas son muy bien vistas, y los estándares de belleza brasileños incluyen muy diversos tonos de piel y de cabello. A las mujeres brasileñas se les enseña a amar su cuerpo tal como es desde que son muy pequeñas. Suecia Los suecos también suelen estar en las listas de las personas más bellas del planeta, y esta percepción se podría deber a varios factores. Por un lado, son más altos que otras nacionalidades. Los hombres miden en promedio 1,78 metros, mientras que las mujeres en promedio miden 1,64 metros. Además, los suecos suelen mantener una dieta muy equilibrada que incluye pescado, papas y arándanos. Otro factor es que son muy activos y se promueve bastante en su cultura el ejercicio, lo que los lleva a tener una tasa de obesidad de solo el 12%, así que una persona promedio en Suecia se mantiene en excelente forma. Gracias a su dieta rica en nutrientes, que incluye grandes cantidades de arenques y otros aceites de pescado, su piel se mantiene radiante. Como extra, los suecos tienen los pómulos más altos, lo que hace que su cara se vea más iluminada. Venezuela Venezuela es un país famoso por sus reinas de belleza y en el que tanto mujeres como hombres se muestran preocupados por su apariencia. De hecho, hay bastantes modelos venezolanos que logran despuntar en el exterior y labrar una carrera internacional. Así que la vanidad es algo común para las personas de Venezuela, así como invertir mucho esfuerzo en la apariencia personal y vestimenta. Cuando se trata de lucir lo mejor posible, hay poca diferencia entre los ricos y los pobres, pues incluso en los barrios más humildes la gente invierte en productos como el perfume. Estonia Estonia se encuentra en los estados bálticos y la región es conocida por tener mujeres muy hermosas. Al encontrarse al norte de Europa, tiene una mezcla de escandinavos y eslavos, lo que combina los genes nórdicos y los eslavos con la identidad báltica. En Tarín, la capital, se tienen tasas muy bajas de obesidad, y muchos supermodelos que triunfan en Europa provienen de Estonia. Las chicas en general son rubias y delgadas, con grandes labios y ojos azules o cafés. Islandia La gente alrededor del mundo usualmente habla de lo fuertes e independientes que son las mujeres islandesas, pero también de su belleza. En 2016, algunas mujeres islandesas fueron el centro de atención a nivel internacional por diferentes razones. Dos casos sonados fueron cuando una diputada amamantó a su hijo en el Congreso mientras hablaba, y otra noticia que dio la vuelta al mundo fue la de Miss Islandia, que abandonó el concurso cuando le dijeron que tenía que ponerse a dieta. Después de estas noticias, en Islandia se abrió una discusión acerca de los concursos de belleza y de por qué existen hasta el día de hoy. Y algo importante es que en Islandia hay menos presión sobre la apariencia femenina que en otros países, con todo y los concursos vigentes. Rusia Rusia es la nación más grande del mundo, conocida por sus impresionantes paisajes que van desde bosques hasta tundras y playas subtropicales. Además, el país es famoso por sus mujeres hermosas, desde las tenistas hasta las gimnastas. Pasando por modelos y actrices, la belleza de las rusas es reconocida mundialmente. Sus rasgos más característicos son los ojos azules y las facciones que se asocian con un estereotipo de perfección. Las mujeres rusas son el resultado de la mezcla de diversas etnias, lo que las vuelve muy atractivas. Además, acostumbran vestirse elegantes y maquillarse, incluso para ir al supermercado. Pero no solo se trata de una cuestión de apariencia, pues Rusia fue uno de los primeros países en el mundo que introdujo a las mujeres en la educación en 1764, y actualmente el 37% de las mujeres rusas cuentan con educación superior. En 2016 había 40% de mujeres científicas en este país, y en ramas como las ciencias sociales y agrícolas superan a los hombres, pues representan el 60%. Afganistán A pesar de los problemas que ha venido sufriendo Afganistán desde hace décadas, es un lugar con hermosos paisajes y aldeas remotas donde vive gente con características físicas notables por su belleza. El país se encuentra en medio de las empinadas montañas Hindú Kush, entre el sur de Asia y el Medio Oriente, y sus picos se encuentran entre los más altos del mundo. Cruzando esos picos se encuentran lagos impresionantes y visiones de serenidad asombrosa. Las montañas dividen no solo los entornos, sino también a las personas. Actualmente Afganistán es un mosaico de culturas y grupos étnicos, y como ya hemos visto en otros países donde hay mezclas de genes, la belleza está muy presente. Filipinas Filipinas, al igual que Venezuela, usualmente figura entre los primeros lugares en concursos internacionales de belleza, por lo que se considera una potencia en este sentido. De Manila, la capital, son originarias la mayoría de las ganadoras. El país se ubicó en 2020 como el segundo país con la mayor cantidad de coronas de concursos internacionales como Miss Universo, Miss Mundo, Miss Internacional y Miss Tierra, empatando con Estados Unidos y situándose justo por debajo de Venezuela. Vietnam En Asia, hay lugares con paisajes hermosos y también personas con rasgos muy bellos. Es el caso de Vietnam, donde el fotógrafo japonés Ryosuke Kozuge decidió hacer un proyecto fotográfico para capturar los impresionantes paisajes y la belleza de los vietnamitas. Kozuge logró captar edificios fascinantes, paisajes urbanos y a la diversidad de personas que viven en esta región. Sus fotos están llenas de muchos detalles donde la naturaleza se mezcla con la cultura, así como escenas de gente falliciosa y su contraparte con personas que viven en completa serenidad. Las imágenes dieron cuenta de momentos cotidianos y mostraron la belleza de entornos naturales y urbanos, creando poderosas postales con colores vívidos y saturados donde no se deja de lado a los protagonistas de las historias que cuentan las mujeres y hombres vietnamitas. Turquía Si se trata de hablar de mujeres bellas, Turquía siempre es mencionado, país donde hay una fuerte asociación con culturas históricas y antiguos imperios. Otro factor a considerar es que las mujeres turcas son reconocidas por comportarse con mucha gracia y por ser muy fotogénicas. Además de lo anterior, las mujeres en Turquía son muy seguras de sí mismas y cuentan con un excelente gusto para vestir. Tienen genes de las antiguas mujeres anatolias y tracias, pero lo más importante es que están orgullosas de su identidad y conocen sus raíces. Italia Italia es un encanto mediterráneo, conocido por su hermosa cultura y deliciosa comida. Las chicas italianas también son reconocidas por su carisma y belleza, quienes además tienen un gran sentido de la moda, lo que las hace muy atractivas. Por eso, se encuentran con frecuencia mencionadas entre las mujeres más bellas del mundo. Las mujeres italianas han ido pasando sus rituales de belleza de generación en generación, lo que ha dado como resultado una belleza clásica que al parecer las acompaña en todas las edades. Uno de los factores más importantes para ellas es la alimentación, que sea de calidad con ingredientes frescos y locales, lo que deriva en una dieta rica en vitaminas, minerales y antioxidantes que les pintan un cabello y piel impecables. Además, a las italianas les encanta el sol, y es en el mes de agosto cuando acuden en masa a disfrutar de la playa, aunque se asolean con moderación para que realmente sea saludable. Por otro lado, su rutina de maquillaje es muy sencilla, manteniendo el maquillaje suave con un lápiz labial llamativo. Colombia En el origen de Colombia hay una mezcla de varias naciones y linajes, por lo que en este país puedes encontrar hermosas mujeres tanto de piel blanca con ojos azules como de piel bronceada con ojos cafés. Además de su atractivo, las mujeres colombianas son reconocidas por su buen gusto para vestir y su gran sentido de la moda. Aunque no todo viene necesariamente de manera natural, pues el país cuenta con un alto número de operaciones estéticas. Así como en Venezuela, en Colombia también tienen un alto número de concursantes ganadores de Miss Universo. La cultura de la belleza está presente en todas partes, y muchos trucos para ser más bella están disponibles en la calle. Además, hay una gran cantidad de salones donde puedes mejorar tus cejas, ceñirte el cabello y conseguir un buen maquillaje. En Medellín, las mujeres son muy modernas y extrovertidas, y también es una metrópoli donde hay muchos artistas y escritores. Pakistán Pakistán es principalmente conocido por sus controversias políticas, pero también alberga importantes atracciones turísticas y hermosas mujeres que por lo general tienen tez blanca, cabello largo y oscuro, y personalidades misteriosas. La historia de Pakistán tiene una gran influencia en los estándares de belleza, y los que han persistido están arraigados en su pasado colonial, donde la belleza femenina se define por la piel clara, ojos almendrados, cabello largo y figura pequeña. Dado que en este país la mayoría de las áreas son muy conservadoras, existe presión para las mujeres de vestir con modestia y a la vez estar bien arregladas en todo momento. También, el matrimonio es una presión en la sociedad pakistaní, lo que significa que las mujeres deben verse siempre presentables para ser consideradas adecuadas para casarse. Dinamarca Las mujeres de Dinamarca poseen un aura misteriosa que las hace muy atractivas. Las danesas son mujeres valientes, educadas e independientes, y su aspecto físico se complementa con una personalidad magnética. Una chica danesa típica tiene ojos azules o grises, rasgos faciales sutiles y cuerpo en forma, ya que las danesas se cuidan mucho y llevan una dieta muy saludable, basada en una gran cantidad de verduras y mariscos. El resultado de estos cuidados es que se conservan estudiéndose jóvenes hasta avanzada edad. Otra cuestión es que las danesas son instruidas y leídas, además de que poseen un gran sentido del humor y son muy extrovertidas. Una cualidad extra es que son muy ambiciosas. De hecho, son consideradas entre las mujeres más ambiciosas de Europa, lo que las lleva a forjarse una carrera, trabajando mucho para lograr el éxito. Líbano Líbano es un país rico en historia, con hermosas playas, deliciosos alimentos y personas muy atractivas. La ciudad de Beirut es conocida por su estilo de vida extravagante y una vida nocturna alocada, pues la gente suele festejar bastante. Las personas en este país tienen una variedad impresionante de perfiles, desde rasgos oscuros con ojos claros hasta rasgos claros con ojos oscuros. De hecho, hay varias celebridades en Hollywood que tienen ascendencia libanesa, como Zoe Saldana y Vince Vaughn. Holanda Holanda es conocida por sus molinos y sus paisajes de flores, pero además tiene una gran cantidad de playas y bosques, impresionantes. Por si esto fuera poco, es el hogar de algunas de las personas más bellas del mundo. Tanto hombres como mujeres holandesas poseen una belleza natural, rodeada con un aire de inocencia. Un factor a considerar es que en Holanda las personas tienen acceso a alimentos muy saludables, con gran cantidad de frutas y verduras. También cuentan con atención médica de excelente calidad, lo que les permite cuidar muy bien de su cuerpo, así que los holandeses son gente sana que además se arregla muy bien. Noruega Noruega es un país vikingo donde habitan muchas mujeres rubias muy hermosas, y aunque hay tantas chicas tan atractivas, el trato que reciben en este país las mujeres es sumamente respetuoso, pues así lo dicta su cultura, por lo que no recibirán faltas de respeto ni acoso en las calles como en otros países. Aquí las personas suelen ser muy activas y saludables. Además, los visten para impresionar. Otra gran cualidad que tienen es que son muy tolerantes, lo que los hace muy empáticos con estilos de vida diferentes. También cuentan con muy buen equilibrio entre su vida personal y laboral, a diferencia de otras culturas como la estadounidense donde se vive para trabajar. Y a pesar de la creencia común, no todos los noruegos son rubios, pues es un país mucho más diverso de lo que la gente cree. Oslo es especialmente diverso, y entre sus habitantes se pueden encontrar habitantes de todos los orígenes y nacionalidades. Grecia. Los griegos son algunas de las personas más orgullosas del mundo y no es para poco, pues tienen una rica historia, un hermoso país y también habitantes muy atractivos. Algo que contribuye a que sean percibidos así es la confianza que tienen en sí mismos. Para gran parte del mundo occidental, las nociones de belleza se remontan a los antiguos griegos, quienes exploraron la relación entre belleza y clase, así como entre belleza y metafísica. Muchos de los conceptos de belleza actuales se deben a los artistas de Atenas. El autor clasicista David Constance afirma que, para los griegos, la belleza estaba ligada con el deseo, de modo que una persona atractiva tenía que ser deseada por otras. Para los griegos, la belleza se creaba a partir de la simetría y la proporción, de tal manera que la mano debe estar en proporción matemática con el antebrazo, y a su vez el antebrazo con todo el brazo. Por otra parte, el tamaño de la cabeza debe ser un séptimo del tamaño de todo el cuerpo. Hasta hoy, estos estándares se siguen utilizando en el mundo occidental para medir el atractivo de una persona. Portugal Portugal es un país lleno de historia y tradiciones. Además, también tiene mujeres de belleza única. Como dato curioso, en este país hay una proporción más baja de hombres a mujeres que en la mayoría de los países. Al ser una región del sur de Europa, se puede encontrar personas de piel aceitunada con cabello y ojos más oscuros que en el centro de Europa. También hay personas de piel clara e incluso pelirrojos. Portugal, al igual que España, es un crisol de diferentes etnias que habitaron en su territorio a lo largo de su historia. Árabes, romanos, celtas, iberos, griegos y fenicios. Aunque a diferencia de España, en Portugal hubo una mayor influencia celta, por lo que los portugueses son de piel un poco más clara que los españoles. A lo anterior, se asuma que también hubo varias colonias portuguesas en América del Sur, África y Asia, por lo que hay algunas personas que tienen ascendencia africana o incluso asiática. Como pudiste ver en la lista, muchas de las nacionalidades consideradas bellas tienen su origen en una mezcla de genes provenientes de diferentes culturas, etnias y razas. Cuando la genética se combina de esa manera, parece dar muy buenos resultados. Además, los hábitos alimenticios y de ejercicio son fundamentales para mantener un aspecto atractivo, así que no solo se trata de la apariencia exterior, sino de cultivar desde el interior hábitos saludables y un estilo de vida armónico. Y, por supuesto, hay otras, muchas nacionalidades donde hay gente atractiva, así que puedes agregar en los comentarios cuál nos faltó mencionar. Y no te olvides de compartir este video con tus amistades y de seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte primero de contenido igual de interesante. Conmigo será, hasta la próxima.